El caballo de la danza Hoy tenía un verano, solamente un verano Yo lo olvido allá Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido Que entibiaste tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejaran de mí ¡Let's go! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo no es esa razón? ¡Hey! ¿Cómo no es esa razón? ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡Vámonos sin lugar! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva los primeros metros de América! ¡Gracias! ¡Gracias, gente de Minnesota! Vamos a seguir cotorreando con una roda De nosotros, eso se llama El silencio ¡Gracias! 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 El silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!